Ya no hay una solución mágica o una forma de resolver todos los problemas. Obviamente hubo una migración de audiencia importante, hubo cambios de hábitos que tienen que ver con temas tanto demográficos como de implementación y desarrollo de tecnología, la penetración de los smartphones o celulares inteligentes. Entonces, cambió la forma de consumir, cambió quienes consumen, cambió la forma de vender, cambió todo. Entonces, obviamente tenemos que ser dinámicos, no tenemos que aferrarnos a los modelos de negocio anterior. Hay muchas soluciones, varias, hay muchas opciones, muchas formas y lo importante es adaptarse y estar en todas ellas para poder sobrevivir. Y creo que otra cosa importante más que hay que decir es que ya no nos va a ser fácil generar una ganancia gigante como en otro momento se habrá hecho. Entonces, tenemos que adaptarnos a esa realidad, no nos va a sobrar nada. Nosotros de perfil creemos en no enfocarnos uno solo y hacerlo muy bien, sino tener una gama amplia de eventos, de eventos, de productos. Entonces, estar listos para lanzar rápido, como hicimos hace poco el Buenos Aires Times, un diario en inglés con su plataforma en papel y su plataforma digital. Estar rápido, sí, rápido de reacción para hacer muchas cosas, ir probando. El tema es ese, es iteración. Probar mucho, que te salgan mal muchas cosas, darte cuenta rápido que te salen mal y poder cambiarla para eventualmente encontrar, pegar tiros por todos lados para que uno entre. La generación de contenido de calidad es la parte fundamental de la transformación que nosotros estamos haciendo. En especial porque los ingresos tradicionales que teníamos están en queda, entonces nosotros estamos mirando las suscripciones digitales como una forma de transformación del negocio. La producción de contenido de calidad es la palanca fundamental para hacer esta transformación. En la cartera del periódico Globo estamos creciendo este año como casi 40% cuando se mira la cartera de puro digital. Entonces, depende de cómo miramos la cartera como un todo. La redacción es donde todo ocurre en el periodismo, ¿no? La redacción, si tú miras antiguamente, la redacción era el sitio donde la gente necesitaba trabajar porque ahí estaban las máquinas de escribir, los computadores que funcionaban, los teléfonos. Ahora mismo no es necesario, todo está fuera. Entonces la redacción se transforma en el sitio donde la gente tiene que cambiar ideas. Tener buenas ideas es hoy la clave para el buen periodismo. Entonces el sitio, la redacción es pulmón, corazón de toda la operación periodística y fundamentalmente donde la gente tiene que generar buenas ideas para distribuirlas por todos los medios. Creo que podrían ser mucho más creativos. Los periódicos en Argentina me parecen buenos, tienen capacidad de generar investigaciones muy buenas y deberían ser un poco más osados. Se parecen mucho. Tú ves un periódico de Buenos Aires, de Santa Fe o de Ushuaia y se parecen. Y deberían ser un poco más locales, deberían invertir un poco más en sorprender su lector, generar ideas locales y diferenciarse. Nosotros tenemos 21.000 suscriptores. Arrancamos hace exactamente un mes, a mediados de agosto. Y bueno, la verdad que muy contentos, la ten muy reciente, pero un número bueno, muy prometedor. Así que contentos y motivados para lo que viene. Nos dejó, nos tranquilizó, superó las expectativas de lo que esperábamos en un principio. La verdad que sí, es más de lo que pensábamos. Y ahora apuntamos a seguir creciendo las suscripciones mes a mes y por supuesto a mejorar todo lo que podamos el producto en cuanto a tecnología y en cuanto a contenido para ir de a poco creciendo y creciendo en suscripciones. Hemos lanzado, fuimos el primer diario en nuestro país en lanzar el modelo de suscripciones digitales en abril de este año, con muy buenos resultados. El primer mes tuvimos la misma cantidad de suscriptores que nos habíamos planteado para todo el año. Hoy hemos superado la barrera de los 35.000 suscriptores pagos a cuatro meses de haber lanzado. Claramente esto muestra que las audiencias entienden el valor que tiene la información y están dispuestas a pagar por ello. Y la realidad es que con este número, obviamente con el diario del lunes, proyectar tiene más sentido. Apuntamos a terminar el año con cerca de los 50.000 y alcanzar los 100.000 suscriptores durante el 2018. La primera vez que participamos de la asamblea y estamos muy conformes con la asamblea, con lo que fue sucediendo en estos días. Con los talleres fueron muy importantes y son talleres que nosotros podemos aprovechar mucho porque estamos en el sur, estamos lejos de las capacitaciones y de todo lo que sucede en Buenos Aires y poder participar en estos talleres para nosotros es muy importante y nos ayuda a ir creciendo como medio y a ir viendo cuál es el camino que están llevando todos los medios en el país y fuera del país también. De los talleres, la verdad que fue muy útil lo que vimos hace un rato con la gente de Clarín y La Nación con respecto al paywall, que era un misterio para todo el mundo. Y vimos que no es el monstruo que realmente parece ser. Me parece que fue muy importante y tener la experiencia o que estos medios grandes nos cuenten su experiencia para nosotros es muy importante porque sabemos, tenemos una idea para dónde va la cosa también, ¿no? Realmente muy satisfactorio el balance, dado que ha habido una participación muy importante de medios gráficos y digitales de todo el país, como se señaló en el informe de presidencia, ADEPA representa el 90% de los medios impresos y más del 80% de las visitas totales que tienen los medios digitales también están representados en ADEPA, con lo cual podemos decir que hoy finalizan las sesiones de todo el periodismo argentino, el periodismo independiente argentino. Y, bueno, por segundo año consecutivo encontramos un clima muy favorable para el debate interno, donde se han podido analizar los diferentes temas vinculados a la libertad de expresión en Argentina, que nuevamente el informe del día de hoy señala su plena vigencia en el país, sin que por eso dejemos de señalar algunos inconvenientes que le afectan particularmente y lo que más nos preocupa son los provenientes del narcotráfico, este nuevo flagelo que se ha instalado ya desde hace muchos años en Argentina, en pese a que los gobiernos no querían reconocer su existencia. Evidentemente se vive un clima diferente respecto de lo que fueron los últimos años, la última década en la Argentina, donde vivíamos restricciones claras en la libertad de expresión, porque, como decíamos hoy en nuestro informe, que fue aprobado por unanimidad en la Asamblea, libertad de prensa no es sólo poder decir lo que se piensa, sino poder hacerlo sin represalias. Y lo que vivió durante mucho tiempo la Argentina es una campaña sistemática, orquestada desde el Estado, para desprestigiar, para perseguir, para intimidar a aquellos que no se adecuaban al relato oficial, a aquellos que eran críticos, que cuestionaban, que investigaban, que daban una opinión diferente a la que tenía aquel gobierno de turno. Entonces, la verdad que se nota un avance, claramente en términos de acceso a la información pública, se ha sancionado una ley que estuvo demorada muchos años en la Argentina, se acaba de nombrar a su máximo responsable para implementarla, se avanzó también en un diálogo más fluido y más permanente de los funcionarios con los medios de prensa y con los periodistas. Esto es un equipo muy federal, con medios de características muy distintas, de escalas muy diversas. Me va a acompañar la vicepresidencia un representante del litoral, así que es un placer que eso se dé en una asamblea que tiene como anfitrión al diario local. Bueno, es una asamblea que ha estado muy cargada en el área de capacitación, con la presencia de referentes, consultores internacionales, con especialistas de medios emblemáticos de la región, como Globo, con representantes de los grandes diarios argentinos, pero también con casos de medios medianos, aportando modelos y alternativas que son trasplantables a buena parte de los asociados de ADEPA. Entonces, el intercambio de esas experiencias, de esas posibilidades, es una de las cosas más ricas que nos llevamos, pero también gente fuera de la industria, como Google, que nos viene a brindar alternativas para trabajar en conjunto, pero también para atender planteos que tienen que ver con grandes demandas que tenemos desde el sector de la industria periodística. Así que ha sido una asamblea diversa, yo diría, con componentes muy variados, y esa es una de las grandes virtudes que tiene ADEPA. Bueno, aparte de los de siempre, que son buscar sustentabilidad para esta industria central, para la vida democrática y la salud institucional de nuestro país, lograr esa sustentabilidad pasa por buscar modelos de autonomía económica, o nuevas fuentes de ingresos, sostener las viejas fuentes de ingresos, renovarlas y al mismo tiempo buscar nuevas alternativas para que el periodismo logre mantener su calidad y poder seguir cumpliendo con ese rol central en toda democracia.